Hoy el pueblo católico festeja, celebra el día de San Francisco de Asís, precisamente por ello nuestro equipo ha ido a la iglesia San Francisco en la zona 1 capitalina, pues para darle todo el seguimiento a la agenda, las actividades que se estarán llevando a cabo por dicha celebración. Allá se encuentra nuestra compañera, la periodista Andrea Sandoval. Andrea, muy buenos días, nos enlazamos contigo. Gracias compañeros, efectivamente en estos momentos como ustedes lo han comentado, nos encontramos en la iglesia San Francisco de Asís, ubicada en la zona 1 de la ciudad capital, precisamente porque hace unos momentos acaba de terminar la Eucaristía en honor a San Francisco de Asís, ya que cada 4 de octubre se celebra su día. San Francisco de Asís, es muy importante mencionar algunos datos históricos sobre él, ya que es el precursor de la ecología. San Francisco de Asís, pues nació con el nombre de Giovanni di Bernardone, llamado así por su madre, esto pues en consideración de Juan el Bautista, el 4 de octubre de 1181 en Italia. También, algo que les puedo mencionar es de que San Francisco de Asís murió un 4 de octubre de 1226 a la edad de 44 años y fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio Novino. Estos son algunos datos que podrían mencionarles compañeros y pues también darle la pena y vale la pena también mencionarles que San Francisco de Asís ha sido considerado, verdad, como ya anteriormente les comentaba, precursor de la ecología, lo cual los fieles católicos entregan su fe a San Francisco de Asís para poder encomendarle a todas sus mascotas a este santo para que las cuide, para que las proteja. En algunos casos, pues también cuando se escapan de sus hogares, también vienen a este templo para ponerlos en oración y entregarle toda la fe a San Francisco de Asís. También en este día se esperan que en el transcurso del día se desarrollen varias actividades, las cuales se las estaremos dando a conocer más adelante, en la cual pues también vale la pena mencionar que las personas pueden traer sus mascotas a este templo para poder bendecirlas. Más adelante estaremos ampliándoles más información, compañeros. Regreso con ustedes. Andrea, muchísimas gracias. Esto es lo que se está viviendo en estos momentos en la zona 1 capitalina, en la iglesia de San Francisco de Asís. Así que el pueblo católico está conmemorando, festejando, celebrando este día muy importante.